Hola a todos, bienvenidos a Cosas de Mad y ya estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal Volvemos a la guía, a la cosilla de Pokémon Espada de Escudo que hacía mucho que no traía nada Y es que señoras y señores, hoy mismo se ha presentado nueva información sobre el DLC En realidad casi todo se sabía ya, pero eso sí, nos han traído los fucking starters con habilidad oculta Y es que sí, sabéis que sobre todo Cinderace tiene una habilidad oculta que es... ¡Oh mamá! Así que dicho esto, os voy a enseñar rápidamente cómo podéis conseguir vuestros starters con habilidad oculta desde ya El primer paso no es otro que tener cuenta de Pokémon Home vinculada Así que vamos a cerrar, Pokémon Escudo en mi caso, voy a abrir Pokémon Home Una vez aquí en Pokémon Home tenemos que ir a Pokémon Espada o Escudo, el que tengáis vosotros Y pasamos un Pokémon del juego de Pokémon Espada y Escudo, por ejemplo este a Rokuda Como yo aquí tengo la caja llena, voy a pasar este Charmander japonés aquí Y voy a pasar esta Rokuda aquí Pasamos al menos un Pokémon desde Espada y Escudo a Pokémon Home Importante, tenéis que dejar al menos tres huecos en la caja básica de Pokémon Home Si tenéis el Premium no creo que tengáis ningún problema Para poder meter a esos tres starters que vais a recibir ahí en la caja de Pokémon Home Si no nos deja recibir el regalo Yo aunque no lo veis ya he dejado tres huecos que justo lo estoy tapando con la cámara Le damos a terminar, guardamos y salimos Una vez hecho esto solo tenemos que ir a la aplicación de Pokémon Home en el móvil Entramos, aquí podéis ver a mi Pikachu con gorra Le damos al menú que es el botoncito de abajo Regalo misterioso Y abajo sale la opción caja de regalos Le pinchamos Y ahí como veis tenemos a los tres starters con habilidad oculta para recibirlo Voy a pinchar por ejemplo al primero que es Grookey Le doy a recibir, me dice que si le quiero poner mote Eso ya es indiferente, cada uno que haga lo que quiera Yo como voy a criar ya le pondré mote a las crías Y ya tendríamos el Pokémon en Pokémon Home Eso sí os recomiendo antes cerrar Pokémon Home en Nintendo Switch Porque a mi me estaba dando problemas por eso y no me dejaba recibirlo Voy a recibir a los otros dos Ya he recibido a Scorbunny Como veis me sale también por aquí Sobel que sería el último Le doy a recibir también No le quiero poner mote Y ya tendría los tres Ahora cerramos Pokémon Home en el móvil Y volvemos a entrar en la Nintendo Switch Le volvemos a dar a Pokémon Entramos en Espados Escudos, la versión que tengáis Y aquí podemos ver Vale, me voy a quitar, me voy a quitar que estoy en medio Aquí podéis ver señoras y señores a Sobel, Scorbunny y Grookey Como veis abajo a la izquierda tenéis la naturaleza Que además son las que le viene bien Modesta, alegre y firme Y tienen Franco Tirador, Libero y Herbogenesis Ya tenemos señoras y señores por fin a nuestros queridos Starter Tan deseados con su habilidad oculta O ya sería simplemente moverlos de una caja a otra Y ahora vamos a comprobar que los tenemos en perfecto estado en nuestro juego Pues ya estamos aquí, abrimos el menú del juego Le damos a Pokémon, abrimos la caja Y aquí los tenemos señoras y señores Sobel con Franco Tirador Escorbunny con Libero Y Grookey con Herbogenesis Ya por fin, que ganas tenía de tenerlos Porque les vienen increíbles sus habilidades ocultas Y nada más gente, espero que os haya servido este vídeo Dejad un like si es así Suscribidos si no lo estáis Y nos vemos en el próximo Chao